Como lo he dicho en diferentes ocasiones, siempre voy a darle voz a quienes no la tienen. Y hoy es un día donde hubiéramos podido celebrar que las corridas de toros en Puebla quedaran prohibidas. Pero, desafortunadamente, no fue así. Y todo por anteponer una vez más intereses políticos y económicos por encima del bienestar de los animales. Y bueno, aunque estamos en el camino correcto y aunque seguiremos luchando por lograrlo hoy, pudiendo haber hecho historia, el gobernador de Puebla se dejó presionar por los intereses de unos cuantos, aun cuando se habían comprometido a otra cosa. Pero bueno, ¿qué podemos esperar si no se puede arreglar lo de Guerrero? Menos vamos a arreglar esto. No deja de ser triste, pero esto no hará que bajemos la guardia. Quiero felicitar a los regidores que decidieron ser valientes, a los que sí decidieron ser valientes y que votaron en contra del maltrato animal. Felicidades también a la presidenta Claudia Rivera por intentar erradicar la tortura y el maltrato animal. Y felicidades también a las más de 100 asociaciones animalistas de Puebla que estuvieron hoy ahí presentes. Gracias.